Isaías 66, Adoración Verdadera, un llamado a un cambio de corazón. Último capítulo de Isaías ofrece una poderosa reflexión sobre la verdadera esencia de la adoración a Dios y las consecuencias de la religión falsa e hipócrita. Ahora, comenzando con la declaración de Dios de que el cielo y su trono en la tierra es solo un pequeño estrado para sus pies, somos confrontados con la trascendencia divina que va más allá de cualquier templo humano. Esto nos recuerda que Dios valora la sinceridad del corazón más que la grandiosidad de cualquier construcción. El texto compara las acciones rituales, abominaciones vacías, destacando que Dios mira con desagrado a quienes siguen tales prácticas sin un corazón que respeta y que sigue a la palabra del Señor. El mensaje es claro. La religión no puede ser una fachada vacía. Tiene que ser una expresión verdadera de devoción y reverencia a Dios. Este capítulo también trae a colación la realidad de la persecución enfrentada por quienes genuinamente aman y adoran a Dios. Y muchas veces esa oposición viene incluso de los propios hermanos en la fe. Se nos revela un panorama desafiante en el que los adoradores sinceros son rechazados y odiados por causa de su devoción a Dios. Es una triste ironía que quienes comparten la misma fe, en lugar de apoyarse y alegrarse unos con otros, se vuelvan adversarios. Dios ofrece un mensaje de esperanza y consuelo para su pueblo fiel. Promete derramar sobre Jerusalén una paz que fluye como un río sereno y su gloria será como un torrente que transborda bendiciones sobre quienes lo buscan con sinceridad. Esta imagen reconforta, destaca que a pesar de las adversidades y persecuciones que puedan surgir, la verdadera adoración y la devoción a Dios son recompensadas con paz, alegría y muchas bendiciones. Así, el capítulo 66 de Isaías nos recuerda que aunque podamos enfrentar desafíos en nuestro compromiso con Dios, su gracia abundante nos sostiene y nos mantiene en una fe inquebrantable. Esta promesa nos anima a perseverar en fidelidad y a compartir el amor y la paz que Él nos ofrece, aún en medio de la adversidad. Somos llamados a una profunda reflexión sobre nuestra adoración, nos incentiva y motiva a abandonar los rituales vacíos, abrazar una fe genuina y humilde que se refleja en una relación permanente con Dios y con nuestros hermanos. En un mundo donde muchas veces somos tentados a priorizar la forma sobre la sustancia, Isaías 66 nos recuerda que Dios valora el corazón. Por lo tanto, que podamos aceptar esta reflexión como un llamado de Dios a un cambio de vida. Desafiados a abandonar una falsa religión, a vivir una verdadera religión, ligados con Dios, con un corazón quebrantado, una adoración sincera y un testimonio fiel. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque nos has llamado a vivir los verdaderos principios de la religión, ligados contigo, religados contigo, para vivir no de apariencia, sino para que la apariencia sea sólo el reflejo de un corazón que vive verdaderamente contigo. Bendícenos a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.